Tengo 33 años y me dedico a la restauración de bicicletas. Estoy aproximadamente hace 8 años. Estamos en el barrio El Bosque y volvimos a visitar con el senador Alperovich a Gonzalo Rúlez. Está casado, tiene dos hijos. El sueño de Gonzalo era poder tener su propio taller y en su casa para poder compartir más tiempo con sus hijos y aparte cuidarlos. Y yo estaba necesitando específicamente tres herramientas que son como las principales para poder mudar mi taller. Lo ayudamos con un banco de trabajo que es muy útil para su tarea, una morsa y también un soldador. Con esta herramienta voy a trabajar más cómodo y con mucha más velocidad. Para José es muy importante poder estar apoyando a jóvenes, emprendedores, grandes artistas. Hay muchas necesidades que a veces no podemos llegar por nuestros propios medios y que nos den una mano. Se valora muchísimo. Estoy muy agradecido.